Muy buenos días. Muchísimas gracias a nuestros invitados, la representante para Ecuador, Colombia y Venezuela, la señora Yamily Pérez y también el ingeniero Barrera, Omar Francisco Barrera, quien es el representante de Orgán Nicolata para Colombia. Muchísimas gracias y una pregunta en pecajón para el tema, para iniciar el tema. ¿Cómo nace esta tecnología Trout Booster? ¿Cuál es el inicio? ¿De dónde se parte la idea de ponerla y aplicarla a la agricultura de los países, la señora Yamily Pérez? Así es. Bueno, muy buenos días para todos, todas las personas que nos puedan ver a través de las redes sociales. Como decía acá el señor Cleber, mi nombre es Yamily Pérez y en este momento vamos a contar un poco de cómo surge Crout Booster. Obviamente todos los seres vivos, incluyendo animales, insectos, aves y nosotros, por supuesto los seres humanos, tenemos frecuencias. Con base a estas frecuencias, el científico empezó a hacer un estudio y se basó específicamente en las plantas. Fue un estudio de 25 años, posteriormente fueron 5 años de pruebas en diversos países, específicamente acá en los Estados Unidos. Yo me encuentro en Los Ángeles, California, en este momento. Y a partir de allí, él empezó a observar cómo si tomabas dos plantas de una misma familia en condiciones diferentes, la una en su estado óptimo y la otra ya terminando su ciclo de vida, ambas siendo de la misma familia podían tener frecuencias diferentes. Y es allí cuando él empieza a pensar cómo puede lograr colocar en un microtransmisor esa cantidad de frecuencias óptimas que la planta necesita para su óptimo funcionamiento. Y es acá donde nace Crotbooster. Crotbooster realmente es un dispositivo, es un microtransmisor que se instala en el sistema de riego, que consta de esta manera de más de 3.000 frecuencias específicas. Obviamente no sabemos la cantidad, ese es el secreto del científico. Que por supuesto, una vez que llegan por medio del agua a la planta, van a hacer que esta planta empiece a trabajar en ese óptimo funcionamiento. Y por supuesto, pues todos los resultados que hasta ahora hemos logrado a nivel de Suramérica. Hemos iniciado en Suramérica porque pues nuestro CEO de la compañía al cual enviamos saludos desde acá, el señor Fernando Huerta, él es peruano y ha iniciado nuestra tecnología de Crotbooster en Perú con un éxito extraordinario desde noviembre del año pasado, teniendo hoy día más de 50 instalaciones y por supuesto estando presente en las principales empresas de Perú como Ortifrú, como Damper, como Camposol, como Cerro Prieto. Y por supuesto ahora nos estamos expandiendo a nivel de toda Suramérica, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y por supuesto también Bolivia hace poquito se instaló ya empezando a tener resultados. Entonces aquí vamos en esa fase bonita y ya también se empieza a expandir a otros países fuera de Suramérica. Entonces con esto vamos en esta etapa inicial que estamos empezando también con Ecuador. El microtransmisor, ingeniera Pérez, lo que hace es como un despertar en la planta de esas potencialidades que tiene. En el caso, por ejemplo, de la clorofila, es decir, de este proceso de fotosíntesis clorofílico, lo que hace es aumentar su base de fortalezas. A nivel de lo que es la parte técnica, en mi caso soy economista y estoy acá para decirles también cómo nuestros países van a mejorar su calidad de vida con esta tecnología. Le voy a dar la palabra nuestro ingeniero agrónomo, que es el que maneja la parte técnica y por supuesto esto tiene que ver mucho con lo que es la fotosíntesis, cómo nuestra tecnología puede influir directamente sobre uno de los procesos más importantes, que es la fotosíntesis, que es donde realmente se produce el alimento de la planta. Así que con eso le doy la palabra a Omar. Ok, entonces ingeniero Omar Francisco, usted que es el técnico para Colombia, si nos puede dilucidar un poco qué hace el microtransmisor, qué potencialidades desarrolla o permite desarrollarla en la planta. Bien, sí señor, muchísimas gracias. Los saludo desde Santander, estoy cerca de la ciudad de Bucaramanga hoy. Básicamente lo que tengo por contarle es lo siguiente. Club Booster es una tecnología que fue desarrollada inicialmente para lograr que todas las plantas desarrollaran su potencial genético. ¿Cómo se desarrolla el potencial genético? A través de las condiciones que se le puede brindar con alteraciones sobre sus procesos fotosintéticos. El proceso de la fotosíntesis es un proceso que es común a todas las plantas. Las plantas se clasifican de acuerdo a la eficiencia que tienen en relación a la toma del CO2 y al uso del agua y se clasifican en plantas C3, C4 y plantas C4. Las plantas C3 son eficientes hasta un 35% en el uso del gas carbónico. Las plantas C4 hasta un 75% y las plantas C4 son totalmente eficientes. La situación que nos aborda con relación al Club Booster es que las ondas de radio que viajan a través del agua, este equipo, este se instala en el sistema de riego. A la entrada del sistema de riego, las ondas se establecen de acuerdo al cultivo y de acuerdo al área del cultivo. Estas ondas viajan a través del agua y entran a la planta y alteran el proceso fotosintético. ¿De qué manera? Modificando la actividad que cumple el cloroplasto. El cloroplasto se vuelve más eficiente en la toma de gas carbónico y pasa de ese 35% inicialmente hace cambios que son estructurales y cambios, modificaciones en el proceso metabólico construyendo mejores tejidos y haciendo una de las actividades más importantes que es establecer estados de bienestar en la planta. Logra estados de bienestar. Y con esos estados de bienestar conseguimos que la planta aumente su productividad y mejore la calidad del producto final, que pueden ser hojas, flores, frutos o raíces. Ingeniero, se ha visto la potencialidad del microtransmisor en resultados de plantaciones donde se ha aplicado el proceso. Acabamos de compartir un poquito la forma en que se instala. Entiendo que aquí esto vendría a ser donde va ubicado el microtransmisor, ¿no? Sí, precisamente el microtransmisor hoy lo estamos instalando en los sistemas de riego. Se instala sobre una superficie metálica que va a llevar las ondas de radio al agua y el agua se encargará de dispersar estas ondas de radio a través de los sistemas de riego. Cuando llegue a la planta, estas ondas quedarán instaladas en la planta durante 7 días. La acción de las ondas de radio están continuamente activas hasta por 14 días. Pero nosotros recomendamos que se haga un riego que el riego lo requiere y máximo hasta 12 o 14 días, si así lo te lo permite. Claro. Ahora, la pregunta sería cuántos microtransmisores se requiere para una plantación, auténticamente una plantación pequeña de 10 hectáreas, por ejemplo, en Banano, hablando en el tema que nos complica a nosotros acá en Banano, que algún productor mediano o pequeño quiera implementar el... Los microtransmisores que estamos utilizando, algunos se pueden utilizar como mínimo para una hectárea. En este momento hemos instalado unos microtransmisores en el microtransmisor más potente que hemos colocado ha sido para 44 hectáreas. La manera como se distribuyen los microtransmisores va de acuerdo a la topografía del terreno, a la distribución del agua. En este momento la distribución del agua para nosotros es muy importante y los caudales de riego son muy importantes, ya que la tecnología se prepara personalizada. Es decir, si nosotros tenemos un cultivo de Banano, la topografía es irregular y tenemos el lote de 40 hectáreas, como usted me lo decía. Podemos distribuirlo por secciones de 3, 5, 7, 10 unidades de riego y así podemos establecer la tecnología para distribuirla en el local de la finca o del fondo. Básicamente la unidad mínima es una hectárea y de ahí en adelante las que se alcancen a cubrir. Este microtransmisor, ¿qué tiempo de duración tiene? ¿Es reutilizable? ¿El agricultor una vez que termina, por ejemplo, el ciclo de producción de su cosecha puede reutilizarlo, ponerlo en alguna otra parte? ¿Cómo funciona esta parte de la reutilización? El microtransmisor es una unidad sellada que se utiliza por espacio de dos años y viene personalizado de acuerdo al cultivo que se va a tratar y de acuerdo al tipo de planta que vayamos a manejar. Si la planta es una peregne, una planta peregne o como el caso del banano, pues, que se puede reproducir permanentemente, vamos a tener un microtransmisor que nos va a durar dos años. Al cabo de los dos años es necesario reemplazarlo. Si tuviéramos, por ejemplo, un cultivo de tomate y en el mismo lote nosotros fuéramos a sembrar pimentones y luego de los pimentones fuéramos a sembrar unas habichuelas o unas habas, no sé, o papa, el microtransmisor me sirve para las temporadas que sean necesarias en ese lote para los cuatro cultivos. Pero va a ser preparado el microtransmisor para que sea utilizado en el proceso de cultivos transitorios o cultivos que no son peregne. Bueno, entonces, para tener claro el tema, el microtransmisor viene exclusivamente preparado, A, para el cultivo que se desarrolla y B, para el tiempo de vida útil del microtransmisor. En teoría... Señor, en teoría, perdón, perdón, lo interrumpo. Digamos que tiene toda la razón, lo tenemos separado para el cultivo, para el periodo y para el área. Es fundamental entender eso, para el área, sí. O sea, es un equipo que se desarrolla para la necesidad de cada usuario. No es igual que yo tenga un microtransmisor en una finca A y me la va a llevar a una finca B que está bajo otras condiciones de riego y bajo otras condiciones de manejo. No te va a funcionar. El equipo es un equipo personalizado. Es como la bicicleta, pues, para el corredor que está en el Tour de Francia y él no puede utilizar otras, sino la que le corresponde a él. Claro. Ahora, viendo los resultados, viendo los resultados en campo y los... lo que se está viendo en Chile y en Perú, entiendo que el microtransmisor se paga automáticamente con las primeras dos cosechas, con los resultados económicos. No hay ningún problema en su rentabilidad o en su uso positivo. Sí, señor. El uso del microtransmisor tiene grandes ventajas, principalmente una de las que nos acompaña y de la que siempre nos hemos visto muy contentos y muy satisfechos es debido a que el producto, una vez instalado, ofrece ventajas comparativas con respecto a los sitios donde no se ha instalado. Entonces, hemos tenido incrementos superiores al 25% en el rendimiento y la producción y tenemos casos muy, muy especiales donde el rendimiento se ha incrementado hasta en un 70, en un 80% y eso hace que los resultados sean muy confiables. No tenemos el primer reclamo del equipo por mal funcionamiento y siempre hemos optado, digamos, por hacer la recomendación precisamente por eso personalizada. El sistema de riego debe estar presurizado porque no se puede colocar con un sistema de riego no presurizado, sino que tenga un tipo de conducción y que tenga las especificaciones muy claras sobre caudales y sobre áreas y eso nos garantiza que el producto va a formar. Otra de las ventajas que he visto de la literatura de reclamación que tengo es que reduce el uso del agua, también el uso de pesticidas y permitiría, por ejemplo, a los agricultores plantearse la posibilidad de alcanzar certificaciones que anteriormente no lo lograban. Sí señor, así es, efectivamente. Nosotros a través del uso de la tecnología, como lo nombrábamos inicialmente, se incrementa la eficiencia fotosintética trasladando muchos de los costos que nosotros tenemos por mala adaptación o por malas condiciones de suelo o por insuficiencias de agua al uso de esta tecnología. Entonces, una vez implementado, les pedimos a nuestro productor que mantenga sus actividades básicas conocidas y que en medida que vaya bien el desarrollo del cultivo pueda ir modificando algunas de las acciones. Entonces, vemos crecimientos mucho más exuberantes, mejor calidad de flor, inflorescencias con más color, producciones más tempranas, inflorescencias mejor cuajadas y eso le garantiza a uno que en el tiempo y en el espacio puede usar menor cantidad de agua y menor cantidad de insumos. También hay algunas ventajas que se dan en torno al suelo. Resulta que una vez que la planta entra en estos estadios de bienestar y que el crop booster le genera esta característica de mejorar su fotosíntesis, el producto inicia a desarrollar en la planta una actividad de liberación de enzimas en los suelos para aumentar la rata de absorción de nutrientes y la asocio con microorganismos del suelo. ¿Eso qué genera? Genera cambios en la capacidad de intercambio católico en el suelo, en una zona de la risósfera donde anteriormente no llegaban todos los nutrientes por deficiencias de estos exudados. Ahora lo está haciendo con mayor eficiencia, con mayor cantidad de raíces y eso garantiza que la planta va a tomar más eficientes nutrientes y con la misma cantidad de abono va a tener mejores resultados el productor. Esta es una de las grandes ventajas que ofrece nuestro crop booster y por eso en muchos lugares donde se ha venido instalando la tecnología se han iniciado procesos de estudio para determinar en qué porcentajes se pueden ir disminuyendo gradualmente las aplicaciones de fertilizantes y la aplicación de insumos agrícolas. Es una gran herramienta que podemos estar empleando en la agricultura orgánica o en la producción de alimentos con baja aplicación de pesticidas, con baja aplicación de agroquímicos o con cero aplicación de los mismos y apoyando agricultura ecológica o agricultura de protección. Pero habría que analizarla también en el caso de enfermedades como la cicatocanera y cómo funciona. Ingeniera Yamile Pérez, en cuanto a la estrategia de posicionamiento del producto crop booster en Latinoamérica, ¿cuál es la estrategia de expansión que tienen para los próximos meses? Claro que sí, bueno, básicamente hemos iniciado una estrategia a nivel masivo a través de las redes sociales y por supuesto hemos tenido apoyo también de revistas y destacados a nivel de periodismo, como en el caso suyo, al cual hoy agradecemos la oportunidad que nos da de poder llegar a los agricultores y por supuesto, como nosotros decimos, nuestro eslogan es tratar de llegar a todos los rincones del planeta. Obviamente es una tecnología nueva y única en el mundo y por supuesto siempre hay un proceso de adaptación. Siempre tenemos el grupo de los innovadores, el grupo de las personas que tienen que esperar que el innovador tenga resultados y por supuesto los que siempre llegan al final cuando ya todo el mundo tiene la tecnología. Pero hemos tenido un nivel de aceptación muy importante. Ya por ejemplo, desde el mes de abril arrancamos fuertemente con Colombia y ya vamos para 10 instalaciones aproximadamente con las que se están haciendo esta semana y cada día vamos a estar incrementando más este posicionamiento, pero sobre todo me gustaría hablar de algo bien importante, en mi caso como economista, cómo influye la agricultura en lo que es la economía de un país, porque eso es importante saberlo. Muchas personas a veces no le hemos dado el nivel de importancia que requiere este tema, más sobre todo en esta situación que se vive tal vez del proceso de la pandemia y las adversidades que se han presentado. Hay un recorte de periódico que hemos colocado en nuestras presentaciones que dice que para el 2050 podemos tener un 40% de hambre en el mundo, de escasez de algunos alimentos. Entonces, nosotros estamos contribuyendo para que ese problema pueda ser resuelto. ¿Cómo puede ser resuelto? A través de ayudar a los agricultores a fomentar, porque como decía ahorita, la agricultura desempeña un papel crucial en lo que es la economía de un país, es como la columna vertebral y nuestro sistema económico va a proporcionar realmente los alimentos que necesitan esa escasez que puede venir ahora. Entonces, si todos nuestros agricultores empiezan a tener mayor producción, mayor rendimiento, mejor calidad y productos más sanos, pues de esa manera nosotros vamos a contribuir también al desempleo inclusive, porque esto va a ser de que como ya ahora el productor va a tener más producción dentro de su cultivo, va a necesitar tal vez más mano de obra. Y por supuesto también incrementar lo que es el Producto Interno Bruto de un país, porque a nivel macroeconómico, si nosotros mejoramos lo que es el nivel de exportaciones, tengo entendido que en este momento representa para Ecuador el 14.8% de exportaciones, por ejemplo en banano, sin contar con el resto de los otros insumos que se exportan allí. Entonces nosotros, sí, como tecnología, queremos llegar a que cada país mejore su calidad de vida en cuanto a los agricultores, que por muchos años tal vez han sido como dejados a un lado, que las políticas que se implementen en un país estén relacionadas con esto, pero sobre todo que al utilizar la tecnología vamos a mejorar la calidad de vida de todos y fortalecer el sistema inmunológico de las personas ahora recibiendo productos más sanos. Entonces estamos trabajando fuertemente, estamos haciendo Zoom de presentación todos los días, estamos trabajando por las redes sociales, con la página web, con el canal de YouTube, y poco a poco nos vamos a ir incorporando a una masa muy importante a nivel global. Muchísimas gracias. Agradecemos a la ingeniera Yamile Pérez y también al ingeniero Omar Francisco Barrera, técnico de Colombia, por la información que nos han proporcionado. Yo quisiera terminar de hacer un apunte porque me parece importante que podamos aclarar el punto que tú tocaste con relación a la cigatoca. Para el cultivo del banano es muy importante lograr hacer controles de esta enfermedad. Evidentemente es una de las limitantes más grandes en el tema de producción y hay un elemento muy importante en el tema del uso de este producto. El crop booster genera estados de bienestar en la planta, ayuda a los procesos fotosintéticos, pero también induce resistencias naturales que la planta pueda llegar a tener con relación a las enfermedades. ¿Me refiero a qué? A que puede ser un inductor de fitoalexinas, y las fitoalexinas son los medios naturales que tienen las plantas para defenderse de las enfermedades, disminuyendo el riesgo de la enfermedad dramáticamente. Es decir que si yo tenía infestaciones entre el 60 y el 70% utilizando esta tecnología, puedo disminuir estos daños ostensiblemente en más de un 50%. O sea, puedo tener daños sostenibles en campo. ¿Puedo bajar? Sí señor, se pueden bajar los índices de daños. Los signos. Los signos, sí señor. Y también puedo incrementar la calidad y producción que voy a tener en el lote. Claro, básicamente si tiene una plantación cigatoca negra, no puede exportar el zumbano porque en el camino se le madura. Exactamente. Este producto ayuda a disminuir dramáticamente, combinado con la actividad que cumple el agricultor, en disminuir los ataques de cigatoca. Las aplicaciones se van a disminuir ostensiblemente y se va a aumentar la calidad del producto. ¿A qué me refiero yo? A que la consistencia, la persistencia, la durabilidad del producto se va a incrementar y va a tratar de mejorarse en el tiempo. Va a tener mayor vida en anaquel. Va a tener mejor durabilidad y hay algunas características organolépticas que si la planta la tiene naturalmente se las va a exactar con aroma, color, sabor. Y eso se va a notar. Los grados VIX también se van a incrementar. Y esa es una de las características más importantes que tiene este producto. Nosotros veíamos algunas experiencias en Chile donde se veía el trabajo que se hizo con uvas y el incremento que tuvo y la calidad de la uva fue extraordinario. Y se aumentaron los grados VIX, que es una de las medidas más importantes en el tema de contenidos de azúcares en fruta. Pero aquí el banano va a tener una coloración y una maduración más profunda, más prolija y más adecuada. Y va a tener mejor y mayor resistencia al tema de enfermedades. No solamente en el tema de enfermedades a nivel foliar, sino también en el tema relacionado con enfermedades de la raíz. Con los nematodes. Sí, señor, con los nematodes. Va a tener una repelencia natural hacia los nematodes. Y también va a tener una repelencia natural hacia las plagas. ¿Cierto? Claro. Porque la planta en sus estados de bienestar no se deja atacar por las plagas ni las enfermedades. Las plagas y las enfermedades están buscando sus víctimas y los más débiles. Y las plantas más débiles son las que muestran susceptibilidad al ataque del patógeno. En el caso nuestro, nuestras plantas van a generar condiciones de bienestar, van a mantenerse completamente activas, no van a presentar ninguna debilidad y de esa manera la planta va a lograr resistir ataques de enfermedades y plagas. Así es. El tema de raíces es un tema muy, muy importante porque la planta ofrece esas ventajas. ¿Sí? Sí. Quería complementar algo bien importante antes, que creo que el tiempo suyo también es muy corto. Hace algunos días o la semana pasada se hizo una entrevista también con el ingeniero Sisto Sánchez y con el señor Carlos Taco. Es de destacar que en Ecuador tenemos dos representantes. Tenemos al señor Carlos Taco y tenemos a Bayron Aldas, que lo pueden conseguir en la página web. Por supuesto, ahí está el teléfono. Nosotros estamos trabajando con el señor Bayron Aldas y, por supuesto, con el equipo también de tres ingenieros, entre ellos el ingeniero Julio César Silva, que fue el que nos invitó directamente a hablar con usted. Así que, pues, quiero darle las gracias, que no se me vaya a pasar por alto, y a toda la compañía de Orgánico Latam por el trabajo que se hace. Y a usted, por supuesto, que no sea la última vez que estemos aquí para poder seguir compartiendo resultados, para poder seguir compartiendo de nuestra tecnología. Y cómo va a ir creciendo, no solamente en Ecuador, sino a nivel de todo el planeta, porque esto llegó para quedarse y para mejorar la calidad de vida de los agricultores, de los que consumen los alimentos del planeta. Y, por supuesto, pues de las personas que están vinculadas también a este gran proyecto. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Y estaremos ya, pues, teniendo el contacto con los agricultores a través de presentar la información que nos han proporcionado. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias también para Omar. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Yami. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.